... Concluimos hoy la segunda entrega en Vallamos por Barrios de la Zona Norte... ...lugar de expansión de la ciudad... ...de una ciudad que en los años 60 y 70 se quedaba asfixiada... ...en su centro, buscó esta saza principalmente de vides y de olivos... ...para la expansión, para nuevas ubicaciones de los moradores... ...que nos iban llegando procedente también... ...de las zonas rurales de nuestra provincia. Vayamos por barrios, analizamos la semana pasada... ...recordábamos parte de esta zona norte... ...hoy nos quedan por delante cuatro barrios... ...que en su día estuvimos visitando... ...repasaremos algunas de las palabras y de los contenidos... ...que nos daban sus presidentes... ...y recordaremos la construcción y la historia... ...de esos barrios... ...estaremos por tanto en esta segunda entrega... ...en zonas como la de Campo Verde... ...Casería de Montijo, Parque Nueva Granada... ...y Rey Badis... ...en esta encrucijada donde prácticamente se dan la mano... ...en este monumento al jazz... ...estos cuatro barrios de la Zona Norte... ...comenzamos hoy, vayamos por barrios". La Zona Norte nos permite pues caminar por estas rutas... ...saludables, los carriles bici... ...y demás, la zona de expansión y ampliación de la ciudad... ...pues lógicamente se pueden usar... ...y es recomendable además hacerlo... ...bien pues a mi espalda queda Campo Verde... ...fue el padre Pedro Manjón Lastra... ...quien originó la construcción de las primeras viviendas... ...en este espacio sobre huertos... ...que se construiría más tarde y que daría forma... ...a Campo Verde, el barrio... ...que vamos a recordar, estábamos aquí... ...en el mes de septiembre con Brígido López... ...su presidente y nos contaba los avances... ...que salvo una pequeña rémora que tienen en un espacio... ...pues han conseguido con bastante agilidad... ...a lo largo de los últimos meses y años". Fue a instancias de la iniciativa particular... ...de Pedro Manjón Lastra hace más de cinco décadas... ...cuando se inició la construcción... ...de los primeros bloques de pisos... ...en el barrio que se llamaría Campo Verde... ...sobre una inmensa huerta y campo de labranza... ...se levantó esta zona urbana... ...que se bautizó con este nombre... ...para recordar siempre la procedencia agrícola... ...de sus comienzos. Desaparecieron las huertas y campos... ...y quedaron vías con edificios altos... ...ocupados en gran parte... ...por granadinos de la provincia... ...que se adentraron en la ciudad... ...buscando prosperidad. La parroquia del Buen Pastor, el colegio... ...y un club social... ...fueron el embrión de este barrio... ...que aún son puntos neurálgicos del mismo... ...donde se desarrolla parte... ...de la vida social y cultural de los vecinos... ...de cuantos lo habitan... ...y de quienes se ubican en él temporalmente... ...su proximidad a núcleos universitarios... ...y hace que también sea lugar escogido... ...para viviendas destinadas al uso estudiantil. Campo Verde es un barrio perteneciente... ...al distrito norte... ...situado al sur del mismo... ...limita con el barrio de Cartuja... ...al este con el de Cacería de Montijo... ...al sur con Cercado Bajo de Cartuja... ...y al oeste con San Francisco Javier... ...sus límites dan cobertura... ...a una asociación vecinal muy integrada... ...en la problemática y necesidades... ...de los casi 6.000 habitantes que posee. No es grande en extensión... ...pero cuenta en su haber con todo tipo de servicios... ...comercios y necesidades más próximas al ciudadano... ...ofreciendo la posibilidad de resolver en su entorno... ...cualquier tipo de gestión precisa... ...para el día a día de los vecinos. En la calle Gutiérrez Tibón nos encontramos... ...uno de esos puntos de interés de la barriada... ...la parroquia del Buen Pastor... ...origen de la construcción del barrio... ...de arquitectura moderna y austera... ...que da buena imagen del sentido obrero del barrio. En el interior de esta demarcación geográfica de Granada... ...se han distribuido otros edificios administrativos... ...como la Jefatura Provincial de Tráfico... ...o el moderno edificio de Correos. A pesar de la edad media del barrio... ...lo habitan también muchos niños escolarizados en él... ...no sólo procedentes de Campo Verde... ...los centros formativos Juan Ramón Jiménez... ...San José, Juan XXIII... ...y el referido Padre Manjón... ...acogen a diario un importante núcleo infantil... ...que da vida al barrio. Las mejoras en Campo Verde son visibles... ...en las reformas de la carretera de Alfacar... ...que lo bordea por el norte... ...o la calle periodista Luis de Vicente... ...adaptada a las necesidades solicitadas... ...por el propio vecindario. La creación del parque infantil... ...y el mantenimiento en el barrio... ...son constantes necesidades... ...que el Ayuntamiento procura para este barrio... ...que hoy nos acoge en Vayamos por Barrios. ...es una población también en parte... ...por la cercanía de la zona universitaria... ...donde también hay cierta juventud... ...en el tiempo de colegio... ...en el tiempo de facultades... ...pues aquí hay muchos pisos alquilados estudiantes... ...muchos, muchos... ...lo que hace también tener... ...en ese también movimiento a esto le dan una... ...bueno, ¿cómo va la asociación ahora? La asociación va bastante bien... ...la asociación de vecinos es un buen mecanismo... ...para arbitrar los problemas del barrio... ...y llevarlo al Ayuntamiento, a la instancia y poder... ...es un buen mecanismo porque... ...si no, no sé de qué forma harían las cosas estas... ...porque los presidentes de las asociaciones... ...nos hemos hecho inspectores del Ayuntamiento". ...pues casi como banderas que conforman las distintas nacionalidades... ...se me queda a las espaldas... ...la entrada a Cacería de Montijo... ...fue hace prácticamente un año cuando... ...estábamos con Clemente, su presidente... ...nos contaba desde la sede vecinal... ...lo que se había conseguido a lo largo de los últimos años... ...una sede vecinal que hacía pocos meses... ...se había servido ya a la asociación de vecinos... ...Cacería de Montijo nos deja las puertas abiertas... ...a un mundo interracial... ...es sin duda alguna... ...el barrio más interracial de Granada... ...lo que nos da un sentimiento... ...rodeando a esa parroquia... ...de la Virgen de las Mercedes... ...de convivencia y de participación en armonía... ...en Cacería de Montijo vamos a conocer y a recordar... ...algunos de los movimientos que se han ido produciendo... ...los últimos meses... ...para favorecer la construcción... ...la ampliación y sobre todo la convivencia... ...en este barrio granadino". Cacería de Montijo es un barrio de Granada... ...perteneciente al Distrito Norte... ...está situado en la zona sur del Distrito... ...limitando al Norte y al Este con Parque Nueva Granada... ...al sur con el barrio de Cercado Bajo de Cartuja... ...y al oeste con Campo Verde... ...su población es de algo más de 3.500 habitantes... ...barrio construido sobre tierras de la Casa de Alba... ...hacia el año 1974... ...con un diseño en bloques de edificios... ...con tonalidades diferentes... ...y unidos entre sí por ocho pasajes... ...el barrio está rodeado de una colina natural... ...que ha permitido que mantenga su carácter de pueblo. Barrio perfectamente definido en su demarcación geográfica... ...tiene unas 20 vías de las que seis son peatonales... ...la calle Mayor es el eje del barrio... ...y sus principales núcleos de tránsito... ...son Ronda de Alfareros que lo circunda... ...y la Ronda de Panaderos... ...en principio fue poblado por matrimonios jóvenes... ...provenientes de los pueblos cercanos... ...como Viznar, Alfacar... ...Güebéjar, Cogollos y Beas... ...en la actualidad es un barrio multiracial... ...los bloques de colores de hormigón de casería de Montijo... ...se han convertido en una metáfora... ...de la vida del barrio en los últimos años... ...los vecinos dicen que son como banderas... ...de las diferentes naciones... ...que conviven en esta demarcación granadina... ...y así es porque el barrio abre sus puertas a la ciudad... ...a un buen número de subsaharianos, senegaleses... ...pakistanís y marroquíes... ...el paso por el barrio es el primer escalón para su integración... ...aquí tienen la oportunidad de acceder dignamente a una vivienda... ...pese a su renta baja y así empezar a vivir... ...la principal seña de identidad de casería de Montijo... ...es la gran cantidad de espacio libre disponible... ...lo que permite a los niños tener siempre un lugar donde jugar... ...y a los padres aparcar sin problemas... ...como el resto de distritos de la zona norte... ...el carácter de pueblo del barrio permite que la vida transcurra aquí... ...con tranquilidad y placidez... ...de paseo por casería de Montijo... ...se descubren pequeños jardines en cualquier rincón cercano... ...a los bloques de viviendas... ...no en vano el barrio ha ganado varios premios municipales... ...por la belleza y el cuidado de sus zonas verdes... ...es una zona granadina de expansión... ...donde la vida se ve desde su asociación de vecinos... ...que estrenó no hace mucho su nueva sede... ...es moderna, funcional y llena de vida y actividades... ...que redundan en una mejor calidad de vida de sus vecinos... ...Clemente, muy buenas tardes, buenas... ...muy buenas... ...es una satisfacción encontrarnos en un sitio tan espléndido... ...en una atalaya como decíamos... ...monumental prácticamente de la ciudad... ...pues muy exactamente esto que es un sitio privilegiado... ...somos unos privilegiados con estas vistas tan bonitas... ...que tenemos de, no solamente de aquí del barrio... ...sino de toda Granada entera y todos los arredadores... ...son tres mil y pico habitantes los que tiene Cacería de Montijo... ...sí, tres mil y pico yo me atrevería a decir cuatro mil y pico... ...lo que pasa es que he pensado hay menos porque... ...es un barrio que tiene mucha emigración... ...que hay unos cuatro mil quinientos habitantes aquí... ...sí aproximadamente... ...la convivencia multiracial... ...bueno eso, aquí hay una convivencia estupenda... ...aquí convivimos no hay ni sin ningún problema... ...además es un barrio muy tranquilo". El 4 de junio pasado visitábamos Parque Nueva Granada... ...en torno a esta plaza que recibe ese nombre Parque Nueva Granada... ...donde está la parroquia de San Juan Bautista... ...en ese entorno nos atendía su presidente José María García... ...y nos contaba las circunstancias tan específicas... ...que se dan en el entorno a este barrio... ...un barrio principalmente integrado por matrimonios... ...niños jóvenes que hace unos 25 años... ...comenzaron su andadura en esta zona... ...del norte de la capital granadina... ...en aquella ocasión José María García lo vamos a recordar... ...nos comentaba algunos detalles de la convivencia... ...en este barrio... ...y recordábamos entonces cómo se da forma... ...a lo que hoy conocemos como Parque Nueva Granada... ...que visitamos a partir de ahora y recordamos... ...aquella jornada en la que estuvimos acompañando a los vecinos. En la expansión de la ciudad se buscaba un espacio abierto... ...saludable y moderno... ...surgió así hace más de 30 años... ...un barrio con personalidad propia... ...estructurado en torno a la Plaza Central... ...que une las principales calles de Parque Nueva Granada. Precisamente el Parque Central dio nombre a todo el barrio... ...bautizado así por la constructora... ...que inició las primeras edificaciones. Con más de 2.800 habitantes... ...su extensión es mucho mayor que la zona construida... ...solo un 10% aproximado de su espacio... ...está ocupado por construcciones modernas... ...distribuidas en calles simétricas y amplias... ...que facilitan el tráfico y su ordenación. Se inició su construcción en un espacio de labor agrícola... ...donde sólo había dos cortijos... ...a los que la gente de los barrios próximos... ...acudían a comprar productos ganaderos y del campo. En 1977 se levantó la primera fase de la construcción... ...que luego poco a poco fue creciendo. Un impulso importante a esta zona... ...fue la residencia Fernando de los Ríos... ...junto al camino de Alfacar... ...lo que abrió la puerta al mundo universitario... ...por estar próximo al campus de la Cartuja... ...y a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física... ...y del Deporte en el otro lado de la vía... ...que divide el Parque Nueva Granada... ...del barrio de Cartuja. Parque Nueva Granada está incluido... ...dentro del Distrito Norte... ...de la División Municipal de la Ciudad... ...y ocupa la zona este del mismo. Su límite finaliza con los términos municipales... ...de Juniviznar por la zona norte... ...con el barrio del Fargue por el este... ...al sur, Linda con los barrios... ...Cercado Bajo de Cartuja y Cacería de Montijo... ...y al oeste con el propio barrio de Cartuja. Las primeras 50 viviendas que originaron este barrio... ...fueron habitadas por matrimonios jóvenes y niños... ...muchos de los cuales siguen viviendo aquí... ...por el carácter juvenil y universitario... ...que tiene este barrio. La población además de los propios moradores... ...incluye a numerosos estudiantes... ...que aumentan la población no censada... ...en el barrio Parque Nueva Granada. Su asociación de vecinos se encuentra... ...en la calle Matilde de la Torre... ...y las intervenciones municipales... ...en los últimos tiempos... ...han sido la dotación de pistas... ...y deportivas para el barrio... ...campo de fútbol con césped artificial... ...pistas de pádel, asfaltado y alumbrado... ...en las calles de su demarcación... ...y la remodelación del parque. El centro del Parque Nueva Granada... ...lo ocupa la parroquia de San Juan Bautista... ...moderna construcción adecuada... ...de las necesidades religiosas de su feligresía... ...con distintos usos pastorales, sociales y recreativos. Está asistida por la comunidad trinitaria en Granada... ...en un enclave próximo a zonas deportivas... ...para los mayores y recreo para niños y jóvenes. Las distintas urbanizaciones que componen el barrio... ...ofrecen un cuidado, aspecto del mismo... ...donde la convivencia, según nos cuentan sus moradores... ...es agradable y participativa. Hoy en Vayamos por Barrios nos adentramos en este moderno barrio... ...para conocer sus gentes, las actuaciones municipales... ...que requieren, los proyectos de futuro... ...para una mejor convivencia... ...y sobre todo la convivencia surgida en este espacio abierto... ...que a pesar de las edificaciones de altura que posee... ...no renuncia al contacto con la naturaleza en su periferia. Nos hemos encontrado con el presidente de la Asociación de Vecinos... ...José María García, muy buenas José María, ¿qué tal? Un barrio para disfrutar sobre todo. Pues la verdad es que sí, porque yo le puedo decir... ...que llevo ya 32 años viviendo aquí... ...y yo pienso que posiblemente que me moriré aquí... ...porque estoy encantado de vivir aquí... ...y siempre he estado haciendo cosas también por el barrio. ¿Qué proyectos tienes para abordarlo en el tiempo venidero? Bueno, pues yo la verdad es que el primer proyecto que tenía... ...era hacer que los vecinos se integraran en la Asociación de Vecinos... ...porque la verdad es que parece ser que... ...en fin, que no, 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 no estaban muy... ...en fin, la Asociación de Vecinos... ...pues no, no, no estaban muy integrados en la Asociación... ...con nosotros... ...y la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido... ...porque, porque la participación que hemos tenido... ...durante las cosas que hemos hecho... ...como ha sido la Cruz, como han sido los Reyes... ...como han sido comidas que se han dado los abuelos... ...pues ha sido una participación bastante grande. Detrás de este campo de fútbol, prácticamente al término... ...nos queda el Barranquillo... ...es el punto final del término municipal de Granada... ...por esta zona norte de Granada, de la capital... ...ya detrás del Barranquillo nos quedan Pulianas... ...hemos querido acercarnos a este lugar... ...tan significativo para los vecinos de Reybadis... ...porque es donde se desarrolla prácticamente... ...toda la actividad de este barrio... ...sobre todo para la juventud. El 26 de noviembre estábamos acompañando... ...a los vecinos con su presidente de la Asociación... ...Juan Rodríguez Heredia... ...y nos contaba las necesidades que tiene el barrio... ...y también lo que se había ido consiguiendo... ...a través de la Asociación de Vecinos... ...a lo largo de los últimos años... ...puesto que es un barrio, ya lo saben... ...en la periferia de nuestra ciudad... ...que ha precisado de una intervención municipal más amplia... ...recordamos aquella entrevista con Juan Rodríguez Heredia... ...y también conocemos algo del barrio Reybadis. El Barranquillo, próximo a los términos municipales de Junipulianas... ...pone el final por esta zona norte a la ciudad de Granada... ...es el barrio de Reybadis... ...tomado de la plaza principal del mismo... ...dedicado a este monarca sirí... ...tercero de la taifa de Granada... ...que ocupó el trono entre 1038 y 1073... ...y por tanto, uno de los primeros del milenio. Se inició su construcción sobre terrenos agrícolas... ...en las afueras de la ciudad... ...como extensión del barrio de Cartuja... ...hacia los años 80... ...con edificaciones sencillas... ...entregadas a familias procedentes... ...de otros barrios de Granada. Los cortijos y azas que ocupaban estos terrenos... ...eran huertas dedicadas al cultivo del tabaco... ...hortalizas y frutales... ...próximos a los barrios ya construidos... ...por aquella época. Viviendas sociales especialmente... ...destinadas a familias con menos recursos económicos... ...fueron las depositarias de ellas. Reybadis pertenece al distrito norte... ...como ya queda dicho... ...limita al este con el barrio de Cartuja... ...al sur con el de La Paz... ...al oeste con el barrio de Almanjayar... ...y al norte con los términos de Puliana Sijún. En el centro del barrio se alza el centro de servicios sociales... ...con centro de salud y sede de la asociación vecinal... ...en el edificio conocido por su color amarillo. Es la plaza del Reybadis... ...la que acoge parte del tránsito diario... ...de los vecinos y juegos infantiles. Con unos 2.700 habitantes tensados... ...el Reybadis alcanza a una población mucho mayor... ...distribuida en las 1.500 viviendas que lo integran... ...dado el tránsito de una alta población flotante... ...de convivencia multirracial. Casi el 36% de la población son menores de 18 años. La actividad formativa se centra en las aulas del colegio... ...Luisa de Marillac... ...junto a la parroquia de San Vicente de Paul. Frente a estas instalaciones... ...las Hijas de la Caridad también ofrecen... ...comedor social y residencia de ancianos. La visita al barrio Reybadis... ...no puede concluir sin visitar las instalaciones... ...del Estadio de Césped Artificial Molino Nuevo. Las intervenciones municipales han servido... ...para dotarlo en los últimos años... ...como espacio recreativo muy utilizado... ...por los jóvenes del barrio. En sus dependencias se encuentra también... ...la Asociación Gitana Anaquerando. Las remodelaciones ejecutadas... ...en Cacería del Cerro y Molino Nuevo... ...han sido intervenciones necesarias... ...que requieren además de la colaboración... ...del vecindario para su cuidado y conservación. Hoy en Vayamos por Barrios... ...nos acercamos al último barrio de la zona norte... ...que aún nos restaba por conocer... ...para darle participación a su asociación... ...y voz a sus vecinos. Presidente, don Juan Rodríguez Heredia... ...muy bien nos encontramos en este campo de Molino Nuevo... ...que casi es el centro del barrio, ¿no? Pues casi. Muy buena. ¿Cómo se vive aquí, Juan? Aquí se vive bien... ...con muchísimos parados que hay... ...pero se vive bien. A pesar de todo. Sí, a pesar de todo lo que hay. ...¿Cómo es el barrio? El barrio, pues... ...¿cómo le diría yo? Pues... ...un barrio de trabajadores... ...que claro... ...por las circunstancias de la vida... ...está el barrio... ...pues... ...como... ...muy bien... ...a lo que debería de estar. ¿Cuáles son las principales... ...realizaciones que se ha hecho por parte del Ayuntamiento... ...este mismo césped, este mismo estadio... ...es uno de ellos, ¿no? Sí, esto es del Ayuntamiento... ...el... ...una mejora que le están haciendo a... ...a tres fases... ...que van a ser... ...otro... ...otro campo... ...otro campo de fútbol... ...un fútbol siete... ...van a ser una pista de atletismo... ...al arquitecto... ...concluimos aquí nuestra segunda entrega... ...de la zona norte... ...hemos estado la semana pasada... ...en tres de los barrios de esta zona... ...hoy hemos concluido nuestro recuerdo... ...a la visita que realizábamos en distintas jornadas... ...a Campo Verde, a Cacería de Montijo... ...Reivadis... ...y Parque Nueva Granada... ...es el momento de recomendarles... ...que sigan cada semana... ...el desarrollo de Vayamos por Barrios... ...una forma... ...como decimos siempre... ...de conocer... ...mejor Granada... ...para quererla más... ...y sobre todo para cuidarla... ...la próxima semana nos volvemos a encontrar... ...aquí en TG7... ...en Vayamos por Barrios...